Y si me preguntaran por mi género de videojuegos favorito, seguramente serían los shooters. Yo te diría juegos tipo Souls, los juegos así RPG de aventura. Mi género favorito de videojuegos es el shooter. Los de rol, RPG. El mundo abierto. Yo creo que tiene que ver con los deportes. Sobre todo a los MMOs y a los shooters. Acción-aventura. Un juego es muy complicado. Tendría que decirme en la saga de The Elder Scrolls, yo diría que Skyrim, tío. God of War. No sería Bloodborne. El de Witcher 3 y el GTA San Andreas. Mi juego preferido es el FIFA. Horizon Zero Dawn. La saga FIFA o la saga NBA. Los MMOs como World of Warcraft, por ejemplo, juego bastante. Y de shooter suelo jugar mucho Valorant, Overwatch, Counter.